Más información www.máscara.com Nosotros totalmente lo dedicamos a todos los héroes Ok, ahora recaté a mí también Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Más información www.máscara.com Hoy nosotros estamos celebrando 37 años de existir como Fuerza Naval, inicialmente en los primeros años de los 80 fuimos marina de guerra sandinista, después ya se institucionalizó en la parte de Fuerza Naval. Un honor para nosotros los retirados de la Fuerza Naval, porque así mantenemos un vínculo cerca como lo hemos formado, como nos hemos formado en la Fuerza Naval. Bueno, es un inicio, da tristeza tener que hacer esta actividad, porque duele, nunca se va a poder olvidar todos los héroes y mártires que quedaron en este mar luchando para la libertad de Nicaragua.